Bombi presenta su segundo sencillo, Baila Comunica. Después de su éxito con la canción Estamos Melos, el artista afrocolombiano Bombi presenta su segundo sencillo, Baila Comunica. Una canción con todo el sabor y la alegría del pacífico. Para que bailen el cuerpo a tu manera, lo que yo voy a buscar es que la gente con esta canción y con toda la nación del corrinche empiecen a quitarse ese pudor de solamente hacer cosas cuando están escondidos o a oscuras. No, sean como yo y normalmente en todo momento, con mucho corrinche, con mucha gozadera y bailando todo el tiempo, disfrutando todo el tiempo de toda esta música que subimos. Este sencillo hace parte del álbum La Nación del Corrinche y ya tiene su video, en el que a través de caricaturas, Bombi disfruta de bailar como un nico. Ya pueden escuchar la canción, ya pueden encontrar el video de la canción que es Bombi versión Muñequito. Y no, vayan para todas las redes sociales de Bombi y allá van a encontrar todo lo que es con Baila Comunica. ¡Ya! ¡Baila Comunica! fue producida en febrero del 2018 por DJ Way y Chiquen Records, con Bata Records, sello y editorial musical de la Corporación Cultural Zombata. ¡Muévete como los niggas! ¡Ya! ¡Que en el ambiente se respira! ¡Ya! ¡Que en el ambiente se respira!